I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way, and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long and hurt to watch your blue eyes fade to grey, as you fade away, yeah, 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 yeah. La turmalina se considera una piedra de referencia para la limpieza, la protección y la transformación. Absorbe las energías densas y las dirige hacia la tierra para ser transmutadas. La turmalina negra es la variedad de turmalina más abundante. Las turmalinas son un grupo de cristales mixtos dentro de la familia de borrosilicatos, compuesto por 11 especies, entre ellas la chorlo, negra, la elbaíta, rosa, roja, verde, azul, y la dravita marrón. Las turmalinas se caracterizan por tener una composición variable entre ellas, aunque tienen la misma estructura cristalina. La turmalina negra es opaca. Suele llamarse turmalina chorlo cuando sus cristales son duros y compactos, y turmalina catedral cuando los cristales son menos duros y compactos y presentan inclusiones de otros minerales. Su dureza es de 7 a 7,5 en la escala de Mox. La química de los minerales del grupo de la turmalina es extraordinariamente compleja, ya que los ejemplares reales tienen composiciones intermedias entre las de varios de los extremos que forman las distintas series. Su composición química contiene, silicato complejo de boro, sodio, aluminio, magnesio, rica en hierro y manganeso, entre otros. Sus cristales son prismáticos y se encuentra en pegmatitas, en granitos, en filones hidrotermales y en filones pneumatolíticos. La turmalina es un mineral utilizado en la industria por sus propiedades piroeléctricas y piezoeléctricas. Sus principales yacimientos se encuentran en Brasil, India, Afganistán, Sri Lanka, Australia, Afganistán, Estados Unidos, Canadá, México, Namibia, Rusia, Italia, África y Madagascar. El chorlo es la especie más común dentro de las turmalinas. Su nombre procede de la localidad de Schorlau, en Sajonia, Alemania, donde se pudo observar en una antigua mina de casitérita, mina de estaño, ya a principios del siglo XVI. La primera descripción de este mineral, con el nombre de Schorlau se debe a Rulain von Calwa. Durante el siglo XVIII, el término Schorlo se utilizó para designar a aquellos minerales con forma poliédrica, fusibles y de naturaleza desconocida. Desde hace más de 2300 años esta piedra llamó la atención del filósofo Teofrasto a la que llamaba Lingurion, probablemente una turmalina, y que tenía la propiedad de atraer la paja, la ceniza o pequeños pedazos de madera cuando era calentada, poniendo de manifiesto sus cualidades piroeléctricas. Por esta misma propiedad fue llamada por los holandeses del siglo XVIII a sentreker, o tiraseniza. El hecho de que se parezca mucho a diversas piedras preciosas hizo que apareciese en diversas joyas como las de la corona rusa del siglo XVI aparentándose rubíes. Es más, se considera que gran parte de los considerados rubíes procedentes de Sudamérica durante la colonización portuguesa podrían ser en realidad turmalinas. La mayor admiradora de las turmalinas fue Xuxi, emperatriz viuda que gobernó China desde el año 1860 hasta el año 1908. La emperatriz utilizaba la piedra como entalle, emprendedores de cadenas de reloj, o en los botones de chaquetas de la corte imperial y de personas importantes. La emperatriz descansa ahora sobre un cojín de turmalina. La turmalina negra posee una serie de propiedades únicas que la han convertido en una de las piedras negras con más poderes mágicos. Limpia, purifica y transforma la energía densa en una vibración más ligera. Enraiza la energía espiritual, limpia y equilibra todos los chakras y forma un escudo protector alrededor del cuerpo. Es una piedra chamánica que aporta protección durante los rituales. Puede usarse para la lectura psíquica y fue usada tradicionalmente para señalar al culpable o causante en tiempos turbulentos, e indica la buena dirección a tomar. Las turmalinas limpian el aura, retiran los bloqueos, dispersan la energía negativa y apuntan soluciones para los problemas específicos. Son excelentes para equilibrar los chakras. Al poseer una profunda conexión con la tierra, el uso de esta piedra te va a permitir tener conocimiento y conciencia de tus necesidades, tanto materiales como espirituales. Este efecto servirá para equilibrar los excesos, incluso aquellos que están relacionados con la energía sexual. Aunque su principal función es protegerte de las vibraciones malignas, la turmalina negra es el mejor amuleto para fortalecer y cuidar el aura individual, porque funciona creando y activando una especie de campo de fuerza a tu alrededor, evitando que las frecuencias negativas y bajas puedan penetrar, logrando así un equilibrio total. Todo esto estimulará sentimientos de felicidad, el optimismo y la conciencia plena. ¿Cómo limpiar la turmalina negra? Se recomienda limpiar la turmalina negra para descargarla, el propósito es erradicar todas las frecuencias dañinas que tienen, para que luego esté libre y pueda continuar protegiendo a su portador. Al sanear la piedra, evitarás que se sobrecargue y termine rompiéndose. Y aunque está entre los minerales con la capacidad de limpiarse a sí mismos, lo más recomendable es purificarla de vez en cuando. Además, existen muchos métodos, entre ellos. La sal marina. La sal marina tiene un efecto purificador bastante conocido, en este caso solo necesitas colocar una capa sobre la turmalina negra por 24 horas aproximadamente, eso hará que toda la negatividad sea absorbida. Enterrándola. Enterrándola. Esta alternativa es una de las más utilizadas en la limpieza de piedras como la turmalina negra, consta de colocarla en un recipiente con agua dulce y una cuchara de sal marina, luego de 24 horas se debe sacar y secarse con cuidado. Dependiendo de la carga de malas frecuencias, lo más apropiado es hacer el proceso mensualmente. De hecho, una vez que se adquiere una de estas piedras, lo primero que debes hacer es limpiarla porque es imposible saber si absorbió previamente alguna energía negativa. ¡Gracias!